Jamás era un fracaso Sí, doctor Eso fue lo que dijo el policía que la trajo No, no, yo no la vi Sí, 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 doctor, sí Mañana a primera hora Muchas gracias ¿Termán? Hola, Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Pero pasen, pasen, por favor Palina está en la sala, espúntate Qué gusto me va a saludarte siempre, Octavio Con permiso, Adrián Decidí contratar a la asesora que revisó su programa ¿Contratar? Como Octavio, no entiendo Sí, quiero que ella asesore directamente la producción del programa ¿Qué? ¿Estás diciendo que una persona va a trabajar con nosotras? Sí Va a trabajar directamente con ustedes Por favor, pasa, Mireia Te presento a Vanessa, Paulina y Matilde del programa Palabra de Mujer Hola, soy Mireia Mucho gusto No me has dicho si puedo pasarte, Elena Te quiero explicar lo que pasó Está bien A ver, Octavio, entonces ¿Tú crees que nosotras somos incompetentes y que no sabemos lo que estamos haciendo? Perdón, Paulina, ¿verdad? Sí, Paulina Yo no vine aquí porque ustedes sean incompetentes, ni mucho menos Ah, entonces seguramente vienes a aprender de nosotras Paulina, por favor Hice un análisis del programa que me mandó Octavio ¿Y con un programa te bastó para sacar sus conclusiones? No, por supuesto que no También vi programas anteriores Así que tengo una muy buena idea de lo que es Palabra de Mujer Ay, qué bueno, qué alegría, eh Paulina Hice una presentación para que si están de acuerdo La veamos y la discutamos Voy por la computadora Con permiso Eh, yo voy por mi cuaderno Ahora sí te sacaste un 10, Octavio Estoy haciendo por el bien del programa, Paulina ¿De veras? Sí Y obviamente esa mujer me inculpó en ese fraude Falsificó mi firma Falseó su declaración Y todo para hacerme daño En venganza porque yo no había reconocido a mi supuesto hijo El problema es que ya se había girado un... Una orden de apresión En mi contra Por eso me tuve que esconder estos días Como pueden ver Ha habido una ligera caída en la audiencia del programa La percepción general Es que hemos perdido a las mujeres jóvenes Y también a las mujeres de clases sociales alta y baja Así que parece que el programa Solo lo ven las mujeres de clase media En cuanto Octavio me dio el programa Hice una investigación de mercado Para ver qué es lo que estaba pasando Uno de los problemas está en los temas El público quiere temas más actuales Vigentes Quiere temas que se relacionen con su vida diaria ¿Quién es Esther? La mujer que te está demandando No, 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 no Esther es mi bobada Ella me sugirió que hiciera todo esto Mientras tramitaba un amparo Contra esa orden de presión Apenas lo acababa de conseguir ¿Entonces para qué? La historia de Madrid Te dije eso porque no quería preocuparte Porque te conozco Sé que hubieras hecho cualquier cosa Para tratar de ayudarme Y yo no quería involucrarlos en este asunto No quería ponerlos en peligro O sea Me pones a hacer un recado Que te vas a Madrid Y tú esperas que yo no me preocupe No sé ¿Cómo? No sé Pero también Esther me pidió Que no contactara con nadie Había una posibilidad De que mi celular Estuviera intervenido por la policía Yo no estaba pensando Correctamente en ese momento No supe qué hacer No sé cuándo sabes De ese supuesto, ¿sabes? De aquella noche que vine aquí Y me encontraste nervioso Aunque fue después Cuando mi abogado me dijo Lo de la orden de presión No me creas, ¿verdad? No sé qué cosa De repente siento que hay una parte de ti Que no conozco Esa historia de la mujer Y del hijo Esa historia, Fernanda ¿Y por qué te tiene tanto odio? Porque no me dejé manipular por ella Entiendo cómo puedes sentirte No Tú no puedes entender Las horas de angustia Que yo pasé por tu culpa Mamá Él ya te explicó lo culpable Eso es lo que él dice, Betty ¿Y cómo saber que es cierto? ¿Eh? ¿Cómo sé que no hay algo Que no me quieres decir? ¿Cómo? ¿Cómo saber si eres inocente, Hernán? ¿Cómo? Mi único interés es ayudar a Octavio Y apoyarlas a ustedes Para mejorar el programa Ay, Mireya Sí es Mireya, ¿no? Sí, Mireya Fíjate que Sin, sin quererte ofender No te creo ¿Qué otro interés podría tener, Paulina? Ah, no, pues eso no lo sé yo Eso habría que preguntárselo a Octavio Porque a mí esto más bien Me suena como golpe de estado No es un golpe de estado No es una guerra Mireya es una ayuda muy valiosa Para ustedes Es una mujer preparada Con mucha experiencia Y eso es un poco De lo que a ustedes les falta Por eso creo que Debería salir tu mente Octavio, yo no voy a aceptar Que una desconocida Venga a decirnos Cómo hacer nuestro programa Paulina, es de mí No, no me tranquilizo Porque no lo acepto No, no siento Vas a tener que aceptarlo Mireya, se queda Quieras o no ¿Nos vamos, Mireya? Sí, claro Quiero resultados Para la próxima semana Con permiso De aquí Te viste tan espantoso, Octavio Sí, ahorita hablamos de eso Eh, con permiso, Hermita López Hasta luego Pasé, pasé, pasé Ahí está ¿Quién será? Mamá, los dejo solos Para que practiquen Fernanda ¿Qué puedo hacer Para que me creas? No sé, Hermana Ya no quiero hablar de eso Mejor Mañana otro día Nos vamos a espacio Como tú quieres Pero te juro, Fernanda, que... Después Por favor Te juro Te juro Mejor ¿Qué pasa? ¿De qué, Gina? Peti, ¿tú sabes que una persona no puede escoger de quién enamorarse? ¿Cómo ahora resulta que estás enamorada de Ariel? Sí, y no puedo evitarlo. Pues si fuiste capaz de hacerme eso, yo no creo que en serio saben lo que es el amor, Gina. ¿Sabes qué es lo bueno? Que Ariel ya está libre, así que es todo tuyo. Llégale. Peti. Yo no quiero nada con Ariel, lo único que quiero es que me perdones y que todo vuelva a ser como antes. Escúchame bien, Gina. Nada va a ser como antes. ¿Me da? ¿Y qué? ¿Desde cuándo fumas? Desde ahorita. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan sacado de onda o qué? Porque Betty me tronó. Por lo de Gina, ¿verdad? Te lo dije. Sí, 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 ya lo sé. Ya lo sé. Te dije que esa bronca te iba a reventar, ¿eh? Sabio, ¿eh? Sabio. Bueno, ¿qué? No te saques de onda conmigo. ¿O qué? Yo tengo la culpa de que hayas besado a la hermana de Betty. ¿Tengo yo la culpa? No, perdón. Perdón, güey, ¿ok? Es que ya, ya, ya. Estoy harto. Quisiera irme de reventón y olvidar todo ya. Ay, espérate. Ahí voy, ahí voy. Es clara. ¿Qué quieres? Que mi honor es un amargado. ¿Y para eso me llamaste? No. Te hablé para decirte que mi papá quiere hablar con todos. Ah, esa es una de las 20.000 cosas que me valen. ¿Qué pasó? A mí también me urge irme de reventón. Hola, Bobby. Bobby, vine aprovechando que tu mujercita no está, porque creo que se nos puso un poco celoso la otra vez, ¿verdad? ¿Dónde me voy a poner? ¿Para qué? Para mi retrato. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Para mí. ¿Cómo me pongo? ¿Así? O así, Bobby. Ahí, ahí, quédate, ahí. Espérame, ahí. O así. O así. O así. Lo más que trate de explicarle a Fernanda cómo habían sido las cosas, no me quiso escuchar. ¿Qué esperabas, hermano? ¿Qué querías que pensara? Un día desapareces y solo dejas una nota diciendo que te vas a Madrid. Lo hice para que no se preocupara. ¿Cómo que para que no se preocupara? Por Dios. Nos preocupaste a todos. Lo único que yo sabía es que tú habías hablado con la tal Esther. Es mi abogada. Pero ¿y por qué no se lo dijiste? Traté de explicárselo, pero todo lo malinterpretó. Creo que no me creyó nada. Lógico. Lógico. Claro que no te creyó nada. Y además, todo esto pasa justo cuando por fin Fernanda decide arriesgarse a todo contigo. Yo no quise que fuera así. Mira, hermano. Fernanda es una gran amiga y no voy a permitir que la lastimes. Yo no quiero lastimarte. Yo amo. Pues yo te anuncio que hagas todo lo posible por volver a ganarte su confianza. Yo no creo que te perdone así tan fácil. Es que no había opción, Lee. Si no le decían la verdad, nunca hubieran confiado en mí. Sobre todo en Emiliano. Pero mira lo que pasó diciendo la verdad. Tu papá casi se muere. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sigue tu papá? Mejor. Hola, Lili. Hola. ¿No me hizo aclarar? Sí, acaba de ir al cuarto. Bueno, voy a buscarla. Oye. Me dio gusto verte. Ah, muy bien. ¿Podrías quitar esa cara de idiota que traes? Así o más destapadita, muy bien. No, 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 no. Así está bien. Así está bien. Sí. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Por qué? No, bueno, tu voz. Pero bueno, olvídalo. La verdad es que tengo que hablar contigo. ¿De qué? Pues de algo muy importante. Voy para allá, ¿sí? Ah, ok, sí, aquí te espero. Órale, bye. Híjole, Wendy, ¿qué cree que...? Vamos a tener que dejar esto para otro momento, ¿eh? ¿De veras? Sí, pero yo le aviso, ¿eh? Yo le aviso. ¿Pero de veras me buscas? Sí, sí, se lo pongo. Llévese a tu retrato y cuando venga otra vez, yo le abro y se lo trae. Gracias, ¿eh? Yo le aviso. Ay, estoy quedando divina. Sí, sí. Gracias. Yo le marco y le aviso. Gracias. Bobby. Sí, de nada. Gracias, yo le marco, segurísimo. Gracias. Sí, me di cuenta que a Paulina no le gustó nada la idea. Yo no sé si esto salga contra tu docente, Octavia. ¿A poco tienes miedo? No, no tengo miedo. Me he enfrentado a grupos muy difíciles y tú lo sabes. Pero Paulina se me quería aventar el cuello y sanitarme. Qué hermosa mujer. ¿Verdad que sí? Ah, mira, está con Octavio Longoria, el nuevo presidente de la televisora. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? De Paulina. Ah, sí. A ver, cuéntame detalles de tu relación con Octavio. ¡Es un imbécil! ¿Cómo se atreve? ¡Es un imbécil! ¿Está intentando mejorar el programa y eso es lo importante? ¿Cómo? ¿Metiendo la estúpida esa a nuestra producción? Pues yo no lo veo así. De hecho, aunque nos duela su presentación, fue muy profesional. No, yo no puedo seguir así, ¿eh? Yo no puedo seguir con Octavio. Te estás precipitando, Paulina. Tienes tiempo. Es que no soporto que vengas a ti para decirnos cómo hacer nuestro trabajo. ¿No lo entiendes? ¿Tú crees que a mí me cayó bien? A mí me cayó como bomba, pero no nos queda de otra. No, sí nos queda de otra. Reusarnos. Mandar a la goma a Octavio. ¿Y qué? ¿Y perder el programa? Pues es que es humillante, Vanessa. Es muy humillante. Yo no lo soporto. Perdóname, Paulina, pero me parece que este es un berrinche. Es una impresión que me da. Perdón, señora, pero... Quiero ir a ver a Roberto para presentarle la noticia. ¿Puedo? Claro que sí, Matilde. Mucha suerte. Todo va a salir bien, vas a ver. Gracias, señora. Con permiso. Es definitivo, Vanessa. Voy a terminar con Octavio. El fondo del asunto es que ella nunca ha podido separar lo profesional y lo personal. Sí, obviamente, Paulina. Para ella el programa es muy importante, Octavio. Mira, si yo estuviera enamorada de ti y de repente metes a otra persona para que me diga cómo hacer el programa, yo también estaría verde, Octavio. Pero para mí también es muy importante la empresa, mire ya. Y no por eso me puedo... Yo te entiendo, yo te entiendo, pero tienes que comprender su posición. Bueno, la de todas nosotras. Como mujer, es siete veces más difícil competir en este mundo. Y cuando algo te apasiona, es muy difícil ser objetivo. Sí, ya lo sé, pero... Aún con todo, Paulina tiene que aprender a diferenciar las cosas. Y Boli tiene razón, Octavio. Sí. El que me hayas metido en el programa, le estás dando un mensaje de... Tú no puedes con él. Necesitas ayuda, ¿no? ¿Cómo crees que le cae eso a cualquier profesional? A ver, ¿y tú de qué lado estás, Mireia? Yo lo único que quiero es que el programa sea un éxito. Y no me cabe la menor duda de que contigo va a ser un trancazo. Que es muy difícil de entender, o... No... Pero tienes razón, Octavio. Lo que pasa es que... Perdón, pero yo no sé si esta relación va a llegar muy lejos. Gracias por los años, ¿eh? Ahorita vengo, ¿sí? Sí. No, 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 no. Tú conoces muy bien a Fernanda. Tú sabes que a Manuel le hizo mucho daño con sus mentiras. Sí, bueno, cuando por fin ella decide bajar la guardia, tú te desapareces. Y luego parece que sí, como de la nada, no estoy hablando de fraudes, de amparo, de... Ay, perdón. Qué pena. No te preocupes. ¿Nos conocemos? Me encantaría, pero no. No, creo que no. Bueno, gracias. Feliz. Gracias, por ti. Gracias. Ay, Betty, no manches, no lo puedo creer. ¿Y qué hiciste? Pues, troné con él. ¿Sus cafés, señoritas? Gracias. Quiero hablar contigo, ven. ¿Qué onda? Ya lo decidí. En cuanto se ponga mejor tu papá, me regreso a Venezuela con mis papás. Entonces, te digo, Roberto. En la vida, pues, a veces pasan cosas que una no espera. O sea, cosas inesperadas. Sí, sí, sí. Lo inesperado es algo que no esperas. Uy, ¿te estás volando de mí? No, pero es que me quieres decir algo y le estás dando vueltas y vueltas. Y por favor, ya deja de pellizcarme la mano. Mira, te decía. Lo inesperado... Bueno, tú sabes. Aunque todavía no sean los resultados de mi examen de la universidad. Y tengo mucha ilusión de estudiar. ¿Y me espero? Pero... Ay, dame chance, Roberto. Porque, pues, es que no hay forma de decir esto. Matilde, solo hay que decirlo y ya. Es que... Estoy embarazada. No, no, no.